El terremoto de San Vicente Dentro del proyecto se decidió construir un centro artesanal para que puedan comercializar. Tienen el conocimiento, tienen las ganas, tienen los materiales, pero a la hora de comercializar se les dificultan. Entonces justamente estos módulos apoyan a la parte de comercialización de las mismas. Este centro comercial Los Hijos del Sol van a ser una fuente de trabajo para mucha gente de esta zona de San Vicente. Se inició con más o menos 5 asociaciones, más de 130 a 150 personas. Este proyecto ha sido financiado por el gobierno de La Rioja para ayudar a un grupo de mujeres vulnerables de la comunidad. Son mujeres artesanas. Nosotros lo que hemos realizado es que les ha dado capacitación de diseño, de marca, marketing, contabilidad básica, contabilidad de costos. También fortalecimiento de asociaciones porque muchas de las asociaciones tenían sus estatutos, pero estaban mal elaborados. Nuestra asociación se llama Creatividad Sin Límites debido a que se encuentra desde decoración para el hogar, tarjetería, artesanías, bisutería. Utilizamos materiales naturales. Hablamos de semillas, hablamos de cortezas, de árboles, de frutos, conchas, toda variedad de conchas. Desde la concha perla y hasta la concha sencilla que baña nuestras playas. Y reutilizable utilizamos todo lo que se recicla. La desgracia coopera principalmente por la oportunidad que me ha dado. Un poquito más de conocimiento, cosas que no sabía, igual se ha aprendido. Y darle gracias a la asociación también. Que si no hubiese sido por la asociación, no anduviera donde ando. Me contactó una persona de Guayaquil, me llevó a Guayaquil y comencé a andar en cosas malas. Pero le doy gracias al Señor que me puso en cuatro paredes, me resguardó, digamos. Ando en los caminos del Señor. Gracias a Él aprendí el arte que no sabía que tenía ese arte en estas manos. Arreglos para casa como florero, haciendo decoraciones de botellas, haciendo tipos de alcancías. Lo que he tenido éxito, he estado vendiendo. Este es el sustento que tengo de todos los días. Mi familia se siente feliz, alegre y están formando el mismo trabajo que yo hago. Cojo mi saquito, la bicicleta y salgo a la calle a buscar lo que más necesito para mi trabajo. Botellas de whisky, la más bonita que encuentro, la voy llevando. Principal que necesito botellas de cola, dos litros y tres litros. Luego retorno a la casa y me dedico a seleccionar las cosas que más necesito para mi trabajo. De los talleres de Copera que nos han impartido, hemos aprendido a organizar mejor nuestra asociación, como grupos, a darle un valor agregado a nuestro producto. Nos han enseñado a capacitarnos, a relacionarnos más, tanto en ventas como en manejo de todo nuestro grupo. Anteriormente trabajábamos más manualmente. Y gracias al gobierno de La Rioja hemos tenido la oportunidad de tener estas máquinas que nos han ayudado a elaborar productos de coco y de perla. Es algo nuevo haber trabajado con un grupo de mujeres que en principio nadie quiso acercarse, ya que nosotros trabajamos con discos de corte, discos en acero, como discos de diamante. Les vi a todas con la cara de susto. Tuve que ver cómo me las arreglo por el limitante de las herramientas y la cantidad de participantes. Se han desarrollado muy rápido, han sido muy empeñosas. El día de hoy estamos viendo los resultados. Copera no solamente ha trabajado en este taller, he visto que he trabajado en varios temas. Y eso se debe aprovechar, que hay muchas personas que a veces no le ponen interés. Con todos los talleres que hemos realizado durante este año y sus productos tienen su valor agregado. Con calidad, buenos terminados, con buenas normas de higiene. Tenemos en la comunidad de Valle de Hache a una asociación que realiza los chifles. Nosotros decidimos porque a veces había verdes, se desperdiciaban y ahora que hacía haciendo los chifles podemos llevarlo a vender a otros lados. Habemos 20 ya con dos hombres y 18 mujeres. A través del municipio nos comenzaron a decir que estando organizadas teníamos el derecho de lograr algunas ayudas que vinieran. Y ahí nos organizamos. Uno de los compañeros hace el corte, se despica, se procede a lavar, se pela. Con la cocina ya encendida y el aceite a una temperatura adecuada, se hace el corte manualmente. Con una chiflera serán unos 4 o 5 verdes por cada cantidad de aceite. Se escurre, se espera un momento que se enfríe, se coloca en una mesa, allí mismo se le va ubicando una cantidad de sal adecuada. Se guarda en las fundas. Una vez que está guardado en las fundas, antes de sellar, lo pesamos. Luego de eso, lo procedemos a poner una etiquetita que tenemos por el momento. Coopera, desde que está junto a nosotras, nos está capacitando. Incluso la señora René Freire, quien es la encargada a nivel nacional aquí en Ecuador, ella misma nos ha estado capacitando. Lo poco que hemos sabido nos está ayudando. Nos mantiene unidas, nos ha abierto más campos en los que no conocíamos hasta ahora. Han habido algunos talleres que nos han dado para así pensarnos a conocerlos. Nos hemos ido a ferias. Esperamos de que los suban más la economía, que tengamos más ganancias, que tengamos más productos para vender. El proyecto en las letras generaría no solamente plazas de trabajo para las personas que están en las asociaciones, sino que también van a promover la dinámica económica del cantón. Dentro del proyecto no solamente está la construcción de los módulos, sino que está un sinnúmero de capacitaciones, si podemos decirlo, a la medida de cada una de las asociaciones. Tenemos otra asociación que es de arte, sal y dulce, en donde elaboran unas ricas mermeladas con combinaciones de frutas. A raíz del terremoto surge la necesidad de que nos unamos, de que luchemos por mejorar nuestras economías. Teníamos el ingrediente principal, que era la materia prima. Por eso se llama arte, sal y dulce, porque reciclamos y hacemos mermeladas y toda clase de preparados criollos de manaví, productos que los hemos convertido en gourmet. Y le dimos el valor agregado. Unas hacían sus aleas de mango, porque tenían mango, otras hacían sus aleas de grosellas, el pesto porque tenían la albahaca, en mi caso el ají, porque cultivamos el ají. La ventaja de todo esto es que son productos de innovación, con excepción de las mermeladas. La diferencia con otras es que realmente es un producto gourmet por su calidad, porque es a partir de un fruto sin tímicos. No ponemos preservantes, colorantes, ni saborizantes, ni excesantes. O sea, es un sabor nítido. Yo vi por primera vez estas muñecas en México. Cuando llegué a mi casa dije las voy a hacer a mi estilo. Y empecé a hacerlas delgadas, estilizadas, sin rostro, con mucho movimiento corporal. Después de que pasa la cosecha queda en los campos tirada la hoja donde sale la mazorca del maíz. Y con esa hoja es que se trabaja. Esto se demora más o menos entre 10 y 12, 15 días según el modelo, porque cada paso se seca de un día para otro. La fuerza de ellos con toda esta capacitación y esta ayuda que ha dado el gobierno de La Rioja, son que sus productos sean de muy buena calidad, con productos elaborados de la misma zona. No exportados, sino consumir el producto interno que hay aquí. También tenemos otra asociación. Ellos realizan aceite de Sacha Inchi que tiene sus propiedades de Omega 3. Ya tienen sus envases, ya lo están comercializando a nivel nacional. Hay 90 productores en nuestra zona. Queremos trabajar en el grano. Este es el famoso Sacha Inchi. Ahí hacemos el aceite. Ahora pretendemos hacer snack. Pretendemos hacer harina. Gracias a Dios se adapta muy bien este grano aquí en nuestra zona, porque estamos en un lugar seco. Ahorita aproximadamente hay 150 hectáreas sembradas en la zona y esperamos sembrar por lo menos unas 500. Se siembra el Sacha Inchi con 1111 matas. Luego a los 7 meses ya está comienzan a producir. Se deja secar en la mata, que debe salir de estas semillas de 5 granos secadas al sol. Se saca esta semilla y de esta semilla tenemos este grano. Y aquí después de este grano se transforma en aceite. El proceso de extracción de aceite es sencillo. En esta máquina de extrusora se extrae el aceite y luego pasa a un sistema de filtrado y envasado. El producto no pasa por un proceso de refinamiento. Solamente es el aceite como tal, crudo, extra virgen, extraído y filtrado y envasado, nada más. Las aspiraciones de nosotros realmente es buscar la comercialización, no solamente interna, justamente para un valor agregado poder ya entregarlo más afuera. Nosotros hemos tenido capacitaciones ya, donde nos han dicho, ¿sabe qué? Nosotros si ustedes producen orgánico, les recibimos las toneladas que ustedes tengan. Nosotros estamos en esa capacidad de poder producir. Estas son las asociaciones con las que hemos estado trabajando este tiempo de ejecución, que es un año del proyecto. Los resultados que nosotros deseamos que den un producto de calidad al turista. Desde el municipio nos propusieron que realizáramos la construcción de los módulos en las letras. Es un punto estratégico donde la mayoría de los turistas paran ahí porque tienen unas vistas espectaculares. Entonces, se quedan las personas ahí a observar el paisaje. La construcción de los módulos se está realizando con mano de obra local. Son de Caña Guadúa. Esto va a ser donado a estas mujeres que tanto han trabajado durante todo este proyecto. Y ellas son las que van a administrar porque ya tienen un comité de gestión y quedan en manos de ellas. Un video sobre todo. Lo rico. Gracias por ver el video.